¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro? ¿Cuáles son los motivos que me impulsó a escribir este libro?